Este sábado 18 y domingo 19 tenemos un evento precioso en Casa Madremonte. ¿Dónde está Casa Madremonte? Se encuentra en Longomay. Longomay es una finca que está, es un pueblo, y es una finca con un pueblo que queda entre Pérez Celedón y Buenos Aires. Acá vamos a desarrollar el evento de Medicinas Posibles que además tiene un concierto el sábado por la noche en donde estará presente Maf Etulá, Paloma Coronado y su servidora Guadalupe Urbina, un concierto que se llama Sonando Sanando. Así como lo indica la cantante y compositora Guadalupe Urbina, este fin de semana se llevará a cabo el encuentro La Naturaleza y sus Medicinas Posibles en la comunidad de Longomay de Buenos Aires. Habrá talleres, caminatas, temas cal, conciertos y arte-terapia. Medicinas Posibles es una invitación perfecta para usted que quiere tomar en sus manos la responsabilidad de cuidar su salud y de buscar su medicina, incluso de ver cómo puede crearla usted misma, usted mismo. Para más información en la página en Facebook Casa Madremonte.